Entre los santos del 3 de diciembre destacamos hoy el testimonio de San Francisco Javier, patrón de las misiones. Si damos un paseo por Navarra podemos visitar el castillo de Javier, donde nació el santo del que hoy te hablo. Con sólo 19 años salió de su castillo dirección a la Universidad de París. Este joven era un navarro con ganas de comerse el mundo. En 1534 Ignacio de Loyola fundó la Compañía de Jesús y Javier tenía entonces 28 años. Unos años más tarde el rey de Portugal pide unos misioneros para ir a Oriente. Y Javier no fue uno de los seleccionados al comienzo, pero cuando todo estaba preparado uno de los compañeros se puso enfermo y entonces Javier, de forma inesperada, se montó en el barco y se despidió de los suyos para siempre, sin pensárselo dos veces. Viajar en aquella época era cosa seria, porque salías de casa sin saber si volverías algún día. Javier dio la vuelta al continente africano, pasó algún tiempo en Mozambique y llegó a Asia. Después de recorrer varias veces la India y Japón, quiso entrar en China para evangelizar a aquella inmensa nación, pero murió divisando a lo lejos las costas de aquel imperio cuando tenía 46 años. Trotamundos incansables, navegante andaluz, trabajador infatigable, así lo definen algunos estudiosos. Además de recalcar que las cartas que escribía desde la India se publicaban inmediatamente en Europa y se vendían en la calle como rosquillas por su profundidad. Pues muchas felicidades sobre todo a todos los misioneros. Nos vemos el lunes en Dios Existe U.